El Día Mundial de la Eficiencia Energética se celebra cada año el 5 de marzo, con el objetivo de recordar a la población mundial la importancia de la utilización eficiente de la energía. Según la Global 4Prim Network, actualmente se calcula que necesitamos el equivalente a 1.6 planetas para alcanzar los recursos que utilizamos cada año, y para 2030 vamos a necesitar el equivalente a dos tierras, lo que podría conducir a un daño significativo en la supervivencia de la raza humana. Cada día consumimos grandes cantidades de energía, y si seguimos consumiendo tanta energía como ahora, la demanda mundial de energía para el 2030 llegará a ser insostenible.